soy gente de youtube, esto es quien les habla guisín ribera, quiero hacerles bendiciones en este día y decirles que no se olvide suscribirse a mi canal WRvideodrone o WRvideodrone God bless you everybody, quiero decirles pues que se suscriban si no están suscritos para que vean mis próximos videos y así ustedes me apoyan en mi canal y en los sitios espectaculares que esta viendo detrás de mi, esta viendo el lago michigan diferentes sitios de aquí de wisconsin preciosos los invito a que visites wisconsin, es un sitio, tiene muchos sitios muy bellos y van a ver en mi canal muchos videos de diferentes partes de aquí de wisconsin, así que si no te has suscrito vuelvo te lo digo, suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos así que será hasta la próxima y nos vemos en el próximo video Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos